Música Bueno, Venezuela en ese sentido era un país que no es muy distinto hoy, pero de alguna manera por supuesto ha cambiado en algún aspecto. Era un país donde estaba naturalizada la relación diferencial entre las clases y de alguna manera ya incluso hasta la formación territorial, es decir, la distribución territorial y la consolidación del territorio, comenzaba a ser un territorio que se dividía entre clases sociales. El caso de Caracas es muy emblemático en ese sentido, como empezaron a ser municipios de acuerdo a las clases sociales. Municipios ricos, municipios pobres, municipios grandes, municipios pequeños, pero con muchísimas entradas. Eso era de alguna manera la continuidad de toda una situación por supuesto histórica que viene de muy atrás, pero ese aspecto territorial de las clases se había impuesto de alguna manera, primero desde la colonia española, por supuesto, a través de la formación de los ejidos y las tierras ocupadas por los españoles directamente, pero luego vinieron las transnacionales a ocupar territorios y a hacer de esos territorios sus paraísos espaciales, diferenciando lo que eran trabajadores, gerentes, lo que eran las personas que tenían acceso, digamos, a todo lo que era la inteligencia que comenzó a manejar y controlar todo lo que es el gran negocio venezolano, que es por supuesto el negocio petrolero. ¿Qué es el modelo de la capital? Eso se fue extendiendo como un modelo, y ese modelo a su vez trajo como consecuencia una naturalización de la marginalización. El proyecto inicial populista de los años 40, 50, que se consolidó en los años 60 con la entrada en el poder de Adéco Pé, por algunos años intentó unificar una cierta población alrededor de clases medianamente acomodadas y asalariadas. Ese proyecto en los años 80 se viene abajo, se derrumba, entra el proyecto neoliberal de una manera cada vez más salvaje, y el proyecto de ellos fue naturalizar esa situación de alguna manera. Así como se naturaliza el mercado, así como se naturaliza todo lo que es el control capitalista de la sociedad, igualmente se naturaliza esa diferenciación social. Eso trajo como consecuencia para una sociedad que estaba viviendo una ilusión igualitaria muy importante, desde muy atrás, desde los tiempos bolivarianos, trajo como consecuencia por supuesto una reacción muy fuerte, que comienza en los años 80, comienza desde algunos núcleos populares y estudiantiles, y va extendiéndose hacia toda la sociedad, hasta producir un efecto político de quebrantamiento, digamos, de lo que fue esa naturalización de la diferenciación social y de la marginación, de la marginalidad como tal. En ese sentido, la marginalidad, hablando en términos de aquellas personas que estuvimos, fuera de la sociedad, fuera del reglamento y fuera de los controles, y por supuesto fuera de sus privilegios, pasamos a ser entonces parte de un conglomerado, de unos otros que se van generando, de unos otros pueblos, que va produciendo un efecto político, que va generando una subjetividad política, que va produciendo su propio programa de liberación. Y de alguna manera de ahí nace el movimiento bolivariano, y de ahí se produce, digamos, el efecto político tan explosivo, que da el traste con esa Cuarta República, lo que llamamos aquí Cuarta República. Da el traste y se consolida el liderazgo de Hugo Chávez, de eso estamos hablando de los años 90. Pero en todo caso era una sociedad tremendamente desigual y naturalizada en esa desigualdad. ¿Qué pasa entonces con el fenómeno chavista? Que el fenómeno chavista, desde sus comienzos, aunque programáticamente tenía muchas ambigüedades, y tiene muchas ambigüedades, pero en todo caso la hegemonía que toma el programa popular dentro que es el proyecto bolivariano, encauzado y liderizado por Hugo Chávez, rompe totalmente con esa naturalización de las diferenciaciones sociales. y comienza un proceso, digamos, de concientización de lo que somos como nación, de lo que somos como continente, de por qué estamos así. Y comienza entonces un proceso, de alguna manera, de alguna manera, bueno, muy acelerado, pero necesario de organización desde esos polos marginados de la sociedad, que luego se extiende a otras partes, digamos, distintas, como son los sectores campesinos, los sectores pescadores, los sectores obreros, los sectores indígenas, que también, digamos, entran en esa oleada gigantesca de organización que se da básicamente entre el año 99 y el año 2004, que son los años, digamos, los años más fluidos, más creadores, más movilizantes de lo que hemos llamado revolución bolivariana. Desde el punto de vista estructural, de las diferencias de clases, o sea, de ricos y pobres, de la existencia de inmensas brechas, en ese sentido, es muy poco lo que ha cambiado en general. O sea, más bien se han producido efectos que también son normales para un país como el nuestro, y es que desde el Estado, los nuevos patriarcas del Estado, digamos, en este caso, gente muy ligada al presidente de la República, su familia, etc., comienzan a ser parte también, digamos, de esos estamentos, digamos, altamente privilegiados desde el punto de vista, desde todo punto de vista, obviamente privilegiados en riqueza. Pero, pero sí, por supuesto, ha habido un, ha habido un proyecto de distribución, digamos, de lo que son las rentas del Estado, fundamentalmente, y ha habido un proyecto justiciero que ha hecho que algunos espacios, digamos, sociales, han comenzado a recibir algunas ganancias desde ese punto de vista. pero la revolución no está allí, o sea, eso lo ha podido hacer cualquier gobierno populista, digamos, ¿no? Que más o menos gerencie con un sentido más o menos racional y sensato lo que es la, lo que es la, lo que es la riqueza petrolera, la riqueza energética, la riqueza del subsuelo en general, ¿ok? que además, en los años, en los años, en los primeros años 2000, del siglo XX, del siglo XXI, comienzan a subir, de una manera expedita, pues, de una manera extraordinaria, comienzan a, a subir los precios petroleros y eso garantizó, digamos, la posibilidad de un, de un proyecto de reparto. Lo esencial en todo esto es que hay una, una parte muy importante de la sociedad. Yo no diría la mayoría, pero por lo menos una parte importante de esa sociedad marginada, explícitamente, expresamente marginada, planificadamente marginada, que, por lo menos, ya no acepta su condición de tal y en ese sentido produce una, una subjetividad política, una, una conciencia social que se desarrolla, se desarrolla en ese sentido y se desarrolla contra, ¿verdad? a favor de sí mismo, a favor de su propia condición humana y en contra de todos aquellos estamentos de opresión, el Estado, el capital, las transnacionales, las grandes oligarquías, las burguesías, las burguesías medias y altas, ¿verdad? que, que han sido tradicionalmente quienes le han puesto la pata encima, digamos, y estamos hablando de cosas muy concretas, quién tiene el suelo, quién tiene los servicios, quién los controla, desde qué punto de vista, o sea, quién, quién distribuye el trabajo, quién gestiona el trabajo, ¿bien? Entonces, son cosas que son, que van a las bases mismas de la estructura, de la estructura de desigualdad, que eso objetivamente haya hecho que cambie la sociedad en estos momentos, o sea, objetiva, estadísticamente, no, 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 muy poco, muy poco, hay más servicios sociales, quizás, en algunos, en algunos aspectos, en educación, en algunos aspectos de salud, pero la gestión del Estado sigue siendo, además, no solamente muy corrupta, sino también muy desastrosa, como tal, o sea, no existe, o sea, no existe una burocracia, una burocracia consolidada, tampoco, después de, la caída, de la Cuarta República, en la Quinta República, al contrario, o sea, esto, se ha anarquizado mucho, el Estado, en el mal sentido de la palabra, este, y eso ha afectado muchísimo la posibilidad del desarrollo, ¿verdad?, de proyectos de vivienda, de proyectos de salud, de proyectos de desarrollo, de proyectos que puedan, verdaderamente, ir acabando con esa desigualdad, el efecto es que, ahorita, lo más importante, es que la gente está perdiendo mucha fe, y eso es muy importante, precisamente, en los estamentos burocráticos, ¿verdad?, o sea, no vamos a, pareciera ser, ojalá, ¿no?, que no vamos a repetir la historia europea, la historia de los países del norte, que, donde la sociedad terminó dándole a los grandes aparatos de Estado, todas las posibilidades de control sobre esa sociedad, para que, a su vez, el Estado redistribuya y pueda crear un marco justiciero elemental. Pareciera ser que este proceso ha creado la conciencia suficiente, y el espacio social organizado medianamente, como para aspirar, quizás, ojalá, ¿verdad?, a que la sociedad no termine, entonces, de generar una especie de compromiso, de compromiso con los estamentos burocráticos, en función de que ellos mismos se depuren, ¿verdad?, y puedan producir las bases a partir de la riqueza energética del subsuelo, no solamente ya petrolera, este, de producir una cierta, una cierta benevolencia, ¿ok?, en la sociedad, bajo la condición de un control total sobre esa sociedad. Al contrario, aquí, menos mal, hemos ido perdiendo esa ilusión, ¿verdad?, esa ilusión burocrática, por decirlo así, ¿ok?, y la gente está reclamando cada vez más poder, está reclamando cada vez más espacio, el control territorial, o sea, la liberación territorial como tal, ¿verdad?, se convierte en un aspecto fundamental de este proceso, ¿ok?, que apenas comienza, o sea, esos son procesos completamente, además, muy diseminados, muy discontinuos en el tiempo, ¿ok?, con efectos explosivos, pero solo en pequeñas partes, ¿bien?, con maneras de ser, maneras de darse, una es muy distinta, una cosa es darse en el movimiento indígena, y otra cosa es darse en el movimiento obrero, y otra cosa es darse en un movimiento urbano, de ciudades caotizadas, además, caotizadas por la violencia, ¿ok?, que continúa y crece, una violencia interna, endógena, destructiva, completamente asesina, y además, inducida también por factores externos, ¿ok?, que es básicamente el narcotráfico, que destruye, no solamente intoxica, sino además destruye los lazos sociales, en ese sentido, los lazos sociales creadores, productivos, entonces, bueno, está apareciendo, entonces, una parte, una parte de la sociedad que empuja cada vez más, con más insistencia, y con más, y haciéndose valer cada vez más, ¿verdad?, en función, de no darle, a nadie, ¿verdad?, el control, ni la representatividad, de su propio proceso de liberación, ¿ves?, entonces, allí está, digamos, uno de los, una de las ganancias fundamentales, tanto políticas como culturales, del proceso, de lo que podemos llamar, proceso bolivariano, revolución bolivariana, como quiera, ahora, eso es una pelea, ahora, eso es una pelea muy dura, ¿no?, porque se da con factores, con factores que además, manejan inmensas cantidades de riquezas, y recursos en general, recursos, y esos recursos, obviamente, no están en manos de la gente, pues, ¿no?, y la gente los necesita, o sea, esto no es una sociedad, además, aquí no existen canales, por otro lado, no solamente no existe, no existe la, la buena burocracia, pero tampoco existe el capital benevolente, es decir, ese mecanismo, que terminó siendo una inmencia, trampa, de los pequeños créditos a todo el mundo, rápidos, ¿verdad?, de las tarjetas de crédito, para darle a todo el mundo, para que todo el mundo tenga acceso al dinero rápidamente, independientemente de cuánto capital tengas en tus manos, se sabe que eso terminó siendo una inmensa burbuja, que ha sido una de las grandes trampas históricas, o la gran trampa histórica del capitalismo, endeudar a todo el mundo, pero por un tiempo, evidentemente, y por un factor, y sigue siendo así, le ha dado, le dio dinero a la gente, ¿bien? Aquí no existe eso, aquí nadie va a un banco privado, aquí nadie, un banco privado no le da crédito a nadie, ¿bien? y bien consolidado, y con buenos amigos en el interior de los laberintos financieros, para tú conseguir algún dinero, ¿bien? Entonces, eso produce también una, produce dos efectos, un efecto a veces muy desmoralizante, de parte de la gente, que no ve ni en la burocracia, ni en el capital, ningún soporte para poder crecer, a pesar de que ese es el proyecto, ¿verdad?, poder liberarse de su propia marginalidad, ¿verdad? Pero por otro lado, también produce un efecto muy interesante, pequeño, pero muy interesante, y es lo que se está dando, es decir, ¿dónde mucha gente comienza a recurrir a mecanismos muy creativos, desde el punto de vista organizativo, y desde el punto de vista de la exigencia elemental que se puede hacer, de recursos, incluso del control, de la propia producción de recursos, no solamente los recursos que ya están en las chequeras, del Estado, ¿bien?, sino el momento en que se producen esos recursos, tanto desde el subsuelo, como del suelo, la tierra, como desde los estamentos industriales, que no tenemos muchos, pero algo ahí hay, ¿no?, desde el propio mar, o sea, desde la pesca, desde todo lo que produce el agua en ese sentido, entonces, desde esos cuatro elementos, el agua, la industria, el suelo, y el subsuelo, ¿verdad?, entonces aparecen factores, factores revolucionarios, ¿verdad?, núcleos revolucionarios, que exigen, no solamente parte del excedente, de lo que se produzca desde esos cuatro filones, sino el control directo, sobre la producción de esos filones, ¿ve?, entonces ahí está el proceso de liberación, ¿bien?, eso por supuesto, las grandes macoyas burocráticas, obviamente lo están impidiendo a como de lugar, ¿bien?, porque ahí está su posibilidad de hacerse gigantescamente rico, ¿ok?, pero, pero bueno, ahí está una de las peleas, y la otra pelea es por supuesto con todos los estamentos capitalistas, que tienen también una gran parte, ¿verdad?, del manejo y control de todos esos cuatro elementos de riqueza, ¿bien?, entonces estamos ni a mitad de camino, estamos a un décimo de camino, en ese sentido, pero estamos en el camino, hay camino, ¿bien?, eso es lo único que podemos ofrecer, y perdonen lo malo, ¿ok?, algo así como yo le digo a todo el mundo, bueno, por lo de Venezuela, si no hemos podido llegar, perdonen lo malo, pero ahí andamos, o sea, aportando lo que se pueda, ¿verdad?, al proceso mundial de liberación, pues, que no es nada fácil, ¿no? Sí, falta mucho, pero el problema del falta mucho, es, falta mucho, pero ¿por qué camino?, ¿verdad?, porque podrá, a lo mejor, si vamos por este camino que estamos, ¿bien?, solamente nos quedamos allí, pues ese falta mucho será un eterno mucho, que nunca llegará, ni siquiera a medias, ni a un cuarto, ¿bien?, ¿por qué?, porque se está produciendo, digamos, una instancia, el Estado, vuelve a tomar su forma corporativa, ¿ok?, o sea, en Venezuela siempre han, particularmente ahora, pero siempre existieron como tres, como tres repúblicas viviendo, ¿bien?, una república clásica, liberal, oligárquica, transnacionalizada, burguesa, etc., ¿bien?, ahí está, están, y siguen viviendo muy bonito, una república burocrática, muy corporativa, de corporación de Estado, centralizada, sobre los estamentos partidarios, y todos los que tienen el control del Estado, pero que configura, todo un espacio de poder muy importante, ¿ok?, que no es lo mismo que la burguesía, anteriormente muy ligado a la burguesía, muy dependientes también de la burguesía, en este caso más autonomizados de esa burguesía, construyendo sus propios espacios, digamos, de acumulación de riqueza, y lo que yo llamo una especie de república autogobernante, que viene desde los tiempos ancestrales indígenas, ¿bien?, y que generaron, ¿verdad?, un hilo de continuidad histórico, hacia adelante, a través de comunidades indígenas y negras, pero que luego se extendieron hacia, 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 aquellos espacios de la marginalidad urbana, que no contaron para nada, y cada vez menos, del, del beneficio, de la renta petrolera, y de la renta en general capitalista, por general, este, y que fueron generando espacios, de autogobierno, pues, eso es un fenómeno, de hecho, de, de todo el continente, no solamente venezolano, pero aquí también tienen sus efectos, entonces, esas tres repúblicas, ahí están en disputa, ¿bien?, ahora nosotros no podemos, y el, y el proyecto, que desgraciadamente, se ha ido consolidando, y hegemonizando, una parte muy importante del gobierno, no todo, es el proyecto corporativo, o sea, regresar a un proyecto corporativo, con lenguaje socialista, o sea, restableciendo, y tomando, explotando, todo lo que es la retórica, revolucionaria, de liberación, desde el cual se produjo, este proceso revolucionario, este, ¡Fuele! Ese camino, no nos va a llevar, a ningún lado, es un camino, absurdo, es un camino, es un camino, que nos, que nos está llevando, más bien, a la imposibilidad, de la continuidad, de un proceso revolucionario, a quebrarlo, a desmoralizarlo, a bloquearlo completamente, ¿bien?, en favor de estos estamentos, y, por otro lado, otro espacio social, o sociopolítico, mucho más masivo, de base, todavía muy ligado, ¿no?, a estos estamentos burocráticos, pero, que sin embargo, comienza, digamos, su propio proceso, de liberación de conciencia, en ese sentido. Entonces, tenemos que, desde mi punto de vista, por supuesto, tenemos que, que reflexionar, muy a fondo, ¿verdad?, si el camino, es esta estatización, ¿verdad?, una burda estatización, de recursos, y tierras, y servicios, etcétera, etcétera, para que eso, sea el mejor camino, como lo decía, un viejo filósofo, venezolano, Pedro Duno, luchador, y militante, y guerrillero también, que decía, que en Venezuela, el mejor camino, para la privatización, era la estatización, de las cosas, ¿bien? Entonces, se privatiza el control, completamente, no se hace público, en absoluto, ¿bien? Mucho menos común, a todos, ¿bien? sino que se estatiza, entonces, ahí tenemos un problema, muy grande, ¿verdad?, muy, muy grande, porque también, tenemos que crear, la matriz, la matriz, hay, o sea, hay un punto cualitativo, del movimiento popular de base, ¿bien?, que tiene que también crecer, para estar en capacidad, ¿ok?, de producir esos espacios, de igualdad y libertad, ¿bien?, y fuera de estos grandes proyectos, oligárquicos, transnacionales, burgueses, o los proyectos burocráticos, corporativos, ¿bien?, fuera de todos estos estamentos, de estos generalatos, militares, y todas estas cosas, que no nos sirven para nada, en ese sentido, ¿bien?, entonces, de allí, la complejidad, la complejidad del proceso venezolano, pero también debo añadir, el proceso venezolano, no se resuelve en Venezuela, ¿bien?, ningún proceso, en estos momentos, que se esté viviendo, en el espacio, de lo que llamamos nuestra América, este, se resuelve desde sus chiquitas naciones, ¿bien?, es absolutamente imposible, ¿bien?, necesitamos, no solamente la integración de gobiernos, la integración clásica de mercados, la integración política, o la comunidad política estatal, tradicional, que es más o menos lo que se está haciendo, con UNASUR, MERCOSUR, etc., etc., en el continente, necesitamos realmente, de hilos, de hilos de integración, desde la base, ¿verdad?, que en estos momentos no existe, de muy poco sirven, estos estamentos, digamos, de integración estatal, para ello, y tenemos que hacerlo de nosotros mismos, entonces, en ese sentido, es una responsabilidad nuestra, o sea, eso no es problema, yo no se lo adjudico, ¿verdad?, a nadie, ¿bien?, el problema en sí, o sea, y no es culpa de nadie, o sea, es sencillamente, una responsabilidad nuestra, que la asumimos, o no la asumimos. ¡Huele! Como todo proceso revolucionario, hay un clímax del mismo, ¿ok?, en donde el gobierno, por ejemplo, en el caso venezolano, el gobierno, entre el año 99, y el año 2004, estuvo contra la pared, porque realmente, o sea, las oligarquías atacaron, por todos los frentes, ¿bien?, por el frente mediático, por el frente militar, por el frente de movilización de masa, por el frente político, por el frente internacional, o sea, atacaron por todos lados, e incluso por el frente de la violencia, ¿bien? Entonces, estuvimos a punto de una guerra civil, este, el gobierno no tenía, sino a nosotros, ¿ok?, el gobierno, o sea, era el espacio, el movimiento popular, que había llevado a Hugo Chávez al poder, lo único sobre el cual podía sostenerse, y en ese sentido, ese movimiento popular respondió, respondió en favor, digamos, de ese liderazgo, y en favor de sí mismo, ¿no?, y de evitar, por supuesto, un triunfo fascista en este país, el triunfo fue muy importante, fue extraordinario, o sea, fue un, y desde una capacidad autoorganizativa inmovilizante extraordinaria, fuera totalmente de la dirección inmediata de Estado, al contrario, el Estado tuvo que acatar, de alguna manera, en mucho sentido, lo que fue la dirección del movimiento popular, en una dirección mucho más compleja, y mucho más, mucho más descentralizada, este, pero eso es hasta el año 2004, pongo 2004, porque ese es el año del referendo presidencial, en donde aparentemente se iba a perder, ¿ok?, estos señores estaban muy nerviosos, digamos, con este problema de que se iba a perder el referendo, el movimiento popular en ese momento lanza una consigna extraordinaria, que fue, mira, si lo pierdas, tú te quedas, o sea, vamos a la insurrección y punto, o sea, aquí no vamos a aceptar, así se pierda formalmente, electoralmente, este referendo, ¿bien?, pero no se perdió, o sea, más bien, se ganó por una, se ganó por el 62%, no me recuerdo, algo muy grande, entonces, por eso fue la capacidad autoorganizativa, este, de la base popular, que garantizó todo ese proceso, así como garantizó la caída del golpe de Estado, en fin, garantizó la, la sobrevivencia durante el saboteo petrolero, este, que no fue nada fácil, en ese momento es donde me, me toca estar a mí en el gobierno, pero a partir de entonces, digamos, viene un proceso, digamos, de, se empiezan a revertir las correlaciones de fuerza, ¿verdad?, o sea, queda derrotada esa oligarquía, esa oligarquía fascista y conspirativa, queda como limpio el espacio, ¿verdad?, y como, como desnudo el espacio, para que, aquello que se, que se alimentó a sí mismo, y se dijo a sí mismo, dirección revolucionaria, tome ese espacio de gobierno, ¿ok?, la gente, aceptó, sin problema, con algunas regañadientes, ¿verdad?, porque empezaban, empezaban una, una, una agresión, sobre esos espacios de autoorganización popular, como fueron los círculos bolivarianos, las UBE, o sea, espacios muy importantes, los movimientos que venían generándose, hubo mucha agresión sobre ellos, ¿no?, en función de conducirlos desde arriba, pero, en fin, de todas maneras, ese proceso se empezó a revertir, y esa correlación de fuerzas hoy está al revés, es decir, los movimientos populares están totalmente, no todos, pero una buena parte, dependen totalmente de una dirección, que a su vez, de revolucionaria no tiene nada, es una dirección de Estado, burocrática, como cualquier otra, que acata unos programas de gobierno, que muchas veces ni le interesan, ¿ok?, porque no las discuten, no tienen nada que ver con ellos, y son líneas maestras generales, que muchas veces, quien las lanza es el propio Hugo Chávez, ¿bien?, pero que a la hora de irimirse, de administrarse, dentro de lo que son los laberintos de Estado, pues eso se va disolviendo, y va perdiendo fuerza, y va perdiendo intensidad, no sé, bueno, viene, entonces poco a poco, los acontecimientos lo dirán, así espero en todo caso, que en vez de producirse un efecto de desmoralización, que nos podría llevar incluso, a un triunfo de la derecha en este país, incluso por vías legales, al revés, haya una reactivación, digamos, de toda esa base que está allí, y culturalmente mucho más crecida, organizativamente mucho más expandida, ¿ok?, esa base está allí, para poder reafirmar ya un salto revolucionario, mucho más fuerte de lo que hemos dado hasta ahora, pero eso son todas cosas que están pendientes, digamos. ¡Hueles! De hecho, estamos en una sociedad capitalista, en donde obviamente, no es un problema ya de burbuja, sino un problema de relaciones de producción, donde, bueno, la gente tiene que buscar trabajo, y tiene que buscar dinero, ¿ok?, y eso se llama capitalismo, bien, esa parte, por supuesto, va a hacer que la primera burbuja liberal, oligárquica, siga subsistiendo, de alguna manera, en un mundo además de relaciones globalizadas a nivel capitalista. Por otro lado, el Estado va a estar allí, o sea, nadie puede decirle al Estado, ¡acávate! ¿ok? Ese Estado, que acaba de generar una decisión prácticamente nocida, frente a lo que ha sido la resistencia indígena, en el extremo occidente del país, al lado de Colombia, en una resistencia muy importante, incluso para la defensa nacional, este, bueno, acaban de tomar una decisión donde prácticamente acaba con la posibilidad de la expansión de los derechos indígenas en este país. Ese Estado va a estar allí, y ese Estado profundamente corrupto y profundamente, además, inútil, ¿no?, en todo sentido. Este, y vamos a estar nosotros, pero también vamos a estar nosotros, ¿ok? ¿bien? Ahora, el problema es, precisamente, las correlaciones de fuerzas que se van a generar. Ese nosotros, va a depender muchísimo de lo que pasa en Colombia, y lo que pasa en Ecuador, y lo que pasa en Bolivia, porque ese nosotros, desde la Venezuela pequeña, ¿ok?, de, no sé, de 25, 27 millones de habitantes, obviamente, no va a poder, no va a poder, explotar, o sea, ir tan lejos como quisiera, ¿bien? Pero va a estar allí, construyendo espacio, haciendo alianzas, por supuesto, con ciertos estamentos de gobierno, que podrían, cada vez más, tener algún nivel de conciencia, y algún nivel de compromiso, ya de alianza fuerte, ¿ok?, con esos movimientos, con esos movimientos expansivos, este, desde la base. Pero, ¿qué es lo que se ha hecho en Venezuela? es fundamentalmente un problema de poder, ¿bien? O sea, ¿cómo administrar un proceso revolucionario? ¿Desde qué puntos de mando? ¿Verdad? Y cuál es la lógica de ese mando, y cuáles son las relaciones humanas, que se construyen desde ese mando, ¿verdad?, que va a desarrollar eso. Ahí, Hugo Chávez, comete un inmenso error, ¿verdad?, porque efectivamente, expresa, difunde, divulga, de una manera como nadie, ¿verdad?, las bases, los valores, y las bases, ¿verdad?, las bases, las bases utópicas, ¿verdad?, y las bases concretas, ¿verdad?, sobre el cual ha de darse ese proceso revolucionario, pero a su vez, impone, y él particularmente, impone, un mando, completamente contrario, ¿verdad?, este, traidor, o sea, terriblemente, terriblemente inútil, imposible de generar, imposible de ser, ¿ok?, quien tenga en sus manos, el mando de ese proceso revolucionario, de liberación, entonces, ahí está, la gran, la gran disyuntiva, ¿bien?, por eso en Venezuela, como en muchos lados, pero particularmente en Venezuela, y como toda revolución, no creo que esto ha sido, ni mejor, ni peor, ¿verdad?, como todas las revoluciones, hay un momento, en donde, el problema de poder, es absolutamente, un problema clave, en ese sentido. esos pueblos, que configuramos, esa república-estado, se llama Venezuela, este, está lleno de limitantes, pero, claro que sí, ¿bien?, y eso no se puede superar, de día, mañana, y no es un problema, de cursitos de marxismo, ¿bien?, es un problema, de hechos, tienen que generarse, de los hechos, generando nuevas relaciones humanas, nueva escuela, nueva salud, nueva tierra, relaciones completamente distintas, que le den las bases, las bases concretas, vivenciales, a la gente, cotidianas, de lo que puede ser un mundo distinto, una sociedad distinta, ¿bien?, este, y eso es lo que se está peleando, ¿bien?, ahora, el problema es que toda, muchísima gente, de lo que pelea, por ello, ¿bien?, ¿bien?, luego, su propia cuota política, lo que yo llamo, la plusvalía política, de todo ese trabajo, ¿verdad?, se la ponen en las manos, a todos estos cabrones, de, este, burocráticos, ¿bien?, e incluso a veces hasta capitalistas, ¿bien?, que es un fenómeno que acaba de pasar en Lara, ¿bien?, este, entonces allí también la ingenuidad de un pueblo, ¿ves?, que no establece, un, un principio, que es absolutamente fundamental, para poder, para poder avanzar, y eso lo acaba, el hijo de Sabino. ¡Ele! Sabino Romero es uno de los grandes dirigentes indígenas, en estos momentos preso, que ha liderizado la resistencia indígena del Perijá, preso junto con otros dos caciques, este, preso por el Estado, secuestrado por el Estado, en ese sentido, o sea, porque si pusieron el dedo en la llaga, en todos estos sentidos que hemos hablado, este movimiento pequeño, de estas comunidades, que no son gran cosa, de punto de vista cuantitativo, pero, que de verdad, desde el punto de vista de la, de la cualidad revolucionaria de su lucha, han puesto el dedo en la llaga, están presos, su hijo, después de una lucha que se dio hace, durante dos semanas aquí, frente al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, patea todos los derechos indígenas, impidiendo un amparo fundamental, que era un amparo constitucional, bueno, este hijo de Sabino, que también se llama Sabino, declara, en su manera de hablar español, declara, públicamente, que bueno, bueno señor, señores del gobierno, si ustedes no nos apoyan, nosotros no los apoyamos a ustedes, así de sencillo, esto es una alianza histórica, aquí no bajo ningún salvador, a decirnos que es lo que tengo que hacer, y que no tengo que hacer, a gobernar nuestro destino, esto es una alianza histórica, entre un estamento, que efectivamente, por X razones, se alzó unos tales días, de los años 90, que tenían básicamente uniformes militares, acompañados por otros civiles, bien, y que constituyeron un partido político, por decirlo de alguna manera, y que estableció una alianza, con los grandes movimientos, de resistencia popular, y esa es una alianza, ok, esa es una alianza política, y Sabino se lo dijo, si esa alianza no se corrobora todos los días, pues sencillamente no tengan nuestro apoyo, haya ustedes, no sé de dónde se van a apoyar, a menos que traicionen, ¿ves? Entonces, ahí sucede algo, algo muy interesante, ¿ves? Que empieza a suceder en todos lados, que es que, yo establezco contigo, una relación de equivalencia de poderes, ¿bien? Aquí no hay más poder que nadie, ¿bien? Porque si tú eres muy importante, porque manejas chequeras muy importantes, que vienen de la, que vienen de, de la renta petrolera, y manejas muchas armas, y muchos recursos, y muchos transportes, y muchos camiones, etcétera, etcétera, todo lo que manejas, hay muchos edificios, hay muchas computadoras, ¿bien? Y tienes muchas de esas cosas, nosotros tenemos otra cosa, que del cual tú dependes absolutamente, porque eso no son más que cosas, nosotros somos la gente, ¿ok? Que soporta la posibilidad de que tú manejes eso, ¿bien? Así que cuidado, tenga mucho cuidado, a la hora, de tomar su decisión, y no estén creyendo, que auspiciando caudillos, y auspiciando ocultos la personalidad eternamente, de una personalidad, de una personalidad sin duda alguna, muy querida, muy respetada por la gente, que es Hugo Chávez, ¿bien? Ustedes simplemente con una jugarreta mediática eterna, y de propaganda, van a hacer que eso se mantenga al infinito, no, 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 hay un momento en donde incluso la figura, la figura simbólica de Hugo Chávez, que es tan importante, puede deteriorarse, y de hecho creo que está pasando eso, ¿bien? Así que mucho cuidado por todo, y ustedes tienen una responsabilidad histórica fundamental, y lo digo igualmente con figuras como Correa, como Evo Morales, no solamente Hugo Chávez, Hugo Chávez quizás... Hugo Chávez quizás tiene el patrón, el patrón caudillo, más elevado de todos estos líderes que han surgido, desde los años 90 y 2000, pero no es el único, también están sucediendo fenómenos en Bolivia, están sucediendo fenómenos en el Ecuador, los mismos fenómenos que, por lo cual, por ejemplo, una dirección revolucionaria tan importante como el FMLN, el Frente de Fernando Martí, en El Salvador en estos momentos no es nada, pusieron un presidente, ganaron las elecciones, y es un gobierno de derecha, es un gobierno de derecha con gente que viene de la lucha armada y guerrillera, aquí también hay muchos compañeros en el gobierno que vienen de lo que tuvimos que participar en la lucha violenta, también de la lucha guerrillera, aquí finalizó más o menos en los años 70, principios de los 80, pero están allí, entonces, bueno, aquí se está esperando en ese sentido, creo que Hugo Chávez en su retórica, en ese sentido ha sido muy leal, en su cuadratura estratégica de putista internacional, ha tratado de forjar un campo alternativo, para poder, por lo menos, no una alternativa al imperialismo, porque el imperialismo está muy metido, si no es el norteamericano, será el chino y el será el ruso, pero al menos hay un juego político, muy parecido al de Lenin, cuando se dan las primeras negociaciones, y por lo cual se negocia la paz, esos famosos acuerdos de Bresley-Boff, bueno, en ese sentido, la lógica de Bresley-Boff, ha sido una lógica que también la ha utilizado mucho Hugo Chávez, ¿bien? No sé, sin embargo, eso no nos garantiza absolutamente nada, porque todas esas alianzas son muy precarias, ¿viste? Lo que está pasando ahorita en Irán, los rusos que parecían ser aquellos que jamás iban a aceptar una amenaza directa ya guerrerista de guerra contra Irán, sin embargo, le dieron la espalda a Irán, que es un país que lo tienen al lado, ¿verdad? Y que con quien tienen inmensos negocios, imagínate tú lo que pasará con Venezuela, o sea, nos patean al día de la mañana, o sea, no tienen ningún interés, más bien somos competidores en petróleo, así que para ellos les queda muy bien, que no podamos exportar petróleo, yo podría exportar 10 veces más que ellos, entonces, ¡Bienle! Bueno, y hay una cosa que también nos ayuda mucho, que no tiene nada que ver con nuestras, con estas virtudes, que es que aquí hay una derecha, cuya tamaña e imbecilidad, ¿verdad? creo que no sé si tiene comparación con el resto del mundo, o sea, estás tratando todos los días de convencer a todos los venezolanos, en el país más, donde se han abierto cada vez más espacios de libertad, y donde la gente, si no hace lo que le da la gana, por lo menos, casi casi, ¿bien? Este, esté tratando de convencer a todo el mundo, que esto es una dictadura comunista, de un dictador terrible, que todo el mundo, que todos los días, no sé, está violando niñito, ¿no? Bueno, que siga así, eso nos hace un favor bellísimo, ¿verdad? En ese sentido, porque de verdad es de comiquita, ¿no? La derecha. Y no es una derecha que se decidió por el camino colombiano, que para desgracia del pueblo colombiano, eso es una derecha asesina, eso sí fue una oligarquía asesina, que se decidió asesinar a todo el que se alce contra ella, aquí son mucho más cobardos, en ese sentido, ¿está bien? Mucho más parásitos, y eso nos ayuda también. ¡Huele! Bueno, por ejemplo, tú tienes, se genera un movimiento, en función del poder popular, ¿verdad? El poder popular puede tener muchas versiones, en todo caso, la versión venezolana, es una versión muy, 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 muy de base, ¿ok? Muy protagónica del pueblo, que tenía como premisa una cosa que llamamos en los años 90, el proceso popular constituyente, es decir, el pueblo constituyente, ¿bien? Y en efecto, se empezaron a desarrollar una cantidad de espacios de organización, a nivel del agua, a nivel de energía, a nivel de salud, a nivel de vivienda, a nivel de organizaciones sociales, obreras, campesinas, y tal, que fueron forjando, ¿verdad? Pero, un espacio de organización, pero masivo, o sea, de millones de personas organizadas, ¿bien? ¿Cómo se enquista? ¿Cómo empieza a revertirse? Eso, por supuesto, crea un poder, que no solamente para la oligarquía, para la burocracia, es, pero, es espantoso, ¿ok? O sea, de tenerle terror, ¿no? Y era, era de terror la cosa, verdaderamente. ¿Cómo comienza? Bueno, primeramente, realzando, realzando y separando, ¿ok? la figura caudillo, ¿bien? Entonces, centralizar cada vez más la palabra sobre el hombre caudillo, palabra extraordinaria, un hombre de una capacidad histriónica fabulosa, ¿verdad? Hugo Chávez, no sé, pero no solamente centralizarlo sobre él, él reafirma los valores conquistados, ¿bien? en su discurso, pero separándolo totalmente, es decir, ese hombre ya no tiene nada que ver con las dinámicas concretas, ¿bien? Absolutamente nada, o sea, y muchísimo menos ahora que construyeron un partido, eso fue un movimiento antipartido totalmente, y su capacidad de organización estaba fuera de toda la lógica de partido, y probamos, y requete probamos, que fuera de la lógica de partido, la capacidad orgánica de organización y de lógica y de decisión del pueblo, era gigantesca, y se multiplicaba de manera gigantesca frente a cualquier estamento partidario. Bueno, ciertas culturas tradicionales de izquierda, convencieron a ciertas personas que en definitiva, tienen un acceso directo a esa persona inaccequible, que es Hugo Chávez, a que haga un partido, pero un partido de verdad, verdad, entonces, ¿no? Bueno, y hizo el partido de verdad, verdad, bueno, con ese partido han perdido capacidad de organización, han perdido hasta electoralmente, ¿no? O sea, en la medida en que hay más partido, hay menos movilización, ¿cómo es eso? Entonces hay menos organización. Entonces, es un instrumento de desorganización del proceso, en todo el sentido de la palabra, y de bloqueo en el sentido de la organización. Eso es un aspecto. Y otro aspecto es ¿cuál? El aspecto es, sí, tú estás organizado, pero todos ustedes dependen de mi chequera. Así que, si no vienen a mis reuniones, donde yo les ponga a ustedes, cuáles son sus planes, y cuáles son sus objetivos, no hay fuentes de riqueza, no hay cheque firmado. Eso se lo dice cada uno de los burócratas, que tiene chance de entrar por ahí, muchos de ellos también, que fueron parte de ese movimiento popular, o son parte. Yo no estoy acusando personalmente a nadie. Incluso mucha gente todavía son muy amigos míos, muy amigos de nosotros, en general, y compartimos muchos valores. Y estos análisis los podemos hacer perfectamente. Ahora, ellos están de un lado, nosotros del otro. ¿Ok? Y si ellos, entonces es un problema ético, moral. O sea, ellos se quieren conservar ahí por una razón táctica. ¿Bien? Porque es importante estar allí. Entonces, bueno, pero entonces en todo caso juegan un papel, desde mi punto de vista nefasto, en el sentido de que le va, en vez de dar poder, lo que hacen es ir chupando el poder ganado, y chupando de él, chupando de él, chupando de él, y consolidarlo a través del chantaje. Primero, económico, y después un chantaje político. Es decir, si tú no, políticamente, no te añades a la lógica que yo te impongo de que las reuniones los fines de semana y ustedes son los que tienen que venir a las reuniones de la Mesa del Agua y las reuniones de la Mesa del Agua no son reuniones de ustedes, son reuniones organizadas por nosotros, nosotros Estado. Las reuniones de los CTU, las reuniones de los consejos comunales y así sucesivamente, y ahora una figura maravillosa que siempre reivindicamos que es la figura de la comuna, como espacio, como espacio liberado, en una lógica de liberación territorial progresiva, que es lo que más conviene, creemos nosotros, estratégicamente este proceso, al proceso revolucionario en general de nuestra América, o sea, recuperar el espacio perdido, el espacio apropiado, y en ese sentido, bueno, igualmente pasa lo mismo. Entonces es un chantaje que comienza por lo económico y después pasa un chantaje político. Y el que no está en esa lógica pasa a ser entonces acusado. Entonces comienza un tercer aspecto que es el problema de la criminalización. Quien no, quien se enfrenta, quien no corrobora, ¿verdad? Esta lógica que ha cambiado las correlaciones de fuerza, pues entonces es acusado de lo que sea. Desde la gente de la CIA, anarquista, no sé qué cosa, y ahí aparece el pequeño burgués y yo no sé qué cosa, y aparecen todos los epítetos que te dé la gana para acusar. Bien, ahora, este, el problema es que ellos no pueden evitar, porque aquí, si algo hemos ganado, es un espacio de libertad muy importante, sin ningún argumento para que nos lo quite. Antes había el famoso argumento de las dictaduras del proletariado, de las dictaduras necesarias, ¿verdad? Y con eso le quitaron los espacios de libertad al movimiento soviético, chino, cubano, lo que sea. Bien, este, aquí no existe esa libertad. Ya hoy en día es imposible ese argumento. Por lo tanto, esa libertad ganada con una lucha muy dura, muy sangrienta, ¿verdad? Que hubo en Venezuela y sigue habiéndola, porque la cantidad de dirigentes populares asesinados en este país desde el año 2005, no estamos hablando de atrás, estamos hablando de acá, es por centenares, ¿ok? Son centenares de dirigentes populares asesinados, particularmente campesinos, pero también obreros y populares, ¿ok? asesinados por sicarios, sicarios que a su vez tienen sus propias relaciones con los laberintos de seguridad, de todos los servicios de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, eso lo sabemos perfectamente. En fin, en todo caso, esos espacios de libertad tenemos que aprovechar. Por eso, vuelvo y digo, la gran responsabilidad está en nuestras manos, en nuestras manos de un inmenso nosotros, ¿ok? Que no son unos cuantos líderes, no son unos cuantos dirigentes y ahí está nuestra responsabilidad. ¡Hueles! Bueno, lo primero que hay que hacer es lo que hizo Sabino, el hijo del dirigente este de la resistencia. Es decirle, es partir en todo momento de la premisa de que esto es una alianza histórica, de que aquí no estamos dependiendo ni ningún papá nos está llevando de las manitas, que aquí no hay pueblo infantil, ¿ok? Aquí hay un pueblo que ha madurado y aquí hay un pueblo político y por lo tanto es una alianza política, ¿verdad? que funciona o no funciona y si no funciona, pues entonces haya ello, ¿verdad? Porque el pueblo seguiría existiendo, o sea, con derecha, izquierda, lo que sea, pero el pueblo está allí, pues, ¿no? Lo que a lo mejor ya puede dejar de existir es un tipo de gobierno, ¿ok? En primer lugar eso, o sea, en una relación en donde asumamos abiertamente y explícitamente la equivalencia, por lo menos la equivalencia del poder frente al Estado, ¿ok? Y confrontado a los poderes estructurales del capitalismo, ¿ok? Capital, transnacional, etc. Y por otro lado, este, ir desarrollando, ir desarrollando como se han dado cada vez más espacio, en donde la dinámica autogobernante, ya sean industriales, ya sean urbanos, ya sean del campo, ya sean espacios indígenas, pero en todo caso esa dinámica autogobernante se vaya imponiendo cada vez más, ¿bien? Este, con una lógica y unos conceptos políticos que tenemos que seguir creando, porque no es fácil gerenciar desde fuera del Estado, ¿bien? O fuera de la lógica del Estado, ¿bien? Las cosas. Este, la corrupción no es solamente un problema de Estado, es un problema en general, o sea, hay una cultura de corrupción muy grande y eso bloquea también muchas cosas, impide muchas cosas, limita, ¿verdad? el proceso, destruye el proceso. Entonces, ahí tenemos que, ¿quién? Entonces, tenemos que configurar, por ejemplo, nosotros peleamos muchísimo por los consejos comunales, el Estado no quería darlo, no quería darlo, hizo leyes para no hacerlo, hasta que Chávez se decidió un día a lanzar la tesis de la consejera comunal, bueno, está bien, hay los consejos comunales, ¿bien? Pero entonces, inmediatamente crean la ley para empezar a controlarlo, ¿bien? Este, territorialmente, financieramente, etcétera, les dan, los dibujan como tal, los dibujan en una estructura que tiene que ser así, solo así, ¿bien? 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 Pero los consejos comunales junto con todo el resto de las organizaciones populares han perdido una cosa fundamental, o han perdido en muchos lugares, casi todos, han perdido su capacidad de autorreunión, de autoconvocatoria, ¿bien? De convocarse a sí mismo, de hacer documentos, de politizarse, de se despolitizan en esta relación con el Estado, ¿bien? Entonces, la gente tiene que reunirse, tiene que reunirse, hacer balances de lo que ha pasado, de su relación con el gobierno, de la situación nacional, ¿bien? Y hacer balances generales, ¿bien? Lo que hacíamos antes, ¿bien? Tiene que haber asambleas populares de espacio, que se reúnan y reúnan a todo el mundo, a sindicatos, a consejos comunales, a organizaciones de base, de movimientos sociales, ¿bien? Y eso tiene que ir configurando y restableciéndose otra vez, eso es una dinámica que el Estado la quebró completamente, ¿bien? Entonces, bueno, ahí tenemos el movimiento cooperativo, por ejemplo, o sea, tiene que, tiene que, tiene que discutirse a sí mismo, ¿bien? en su propio proceso, fuera, o sea, si viene un ministro, siéntese, pero pida la palabra igualito, o sea, no hay ningún problema que venga, pero pida la palabra y usted es uno más, como decía una señora en Paraguana, el año después de, cuando le estaban destruyendo las uves después del 2004, le decía a Aristóbulo y Turing, mire señor, por encima de mí solo Dios, ¿ah? Y por debajo yo no quiero a nadie, así que siéntese y pida la palabra, porque usted es uno más aquí, ¿eh? Esa es la relación. ¿Qué es la corrupción de los máximos estamentos de privilegio? ¿Qué es la corrupción de los máximos estamentos de privilegio? Es que la corrupción se da, hay una corrupción, digamos, de los máximos estamentos de privilegio, que es la corrupción en donde tú, no solamente pides plata, tomas plata, dinero, sino que es una, ya, creas empresas, configuras toda una red empresarial privada que gira alrededor de ti o de tu tribu política, de tu tribu burocrática y a través de esa red, que pueden ser empresas petroleras o pueden ser empresas mineras o pueden ser empresas de servicio o empresas sobre todo de importación, ¿verdad? Se ha pasado muchísimo con eso, o empresas financieras también, eso ha pasado ahorita con los bancos estos que acaban de quebrar, bien, entonces se va configurando una nueva burguesía en todo el sentido de la palabra, es decir, personas con mucho dinero, pero no solamente mucho dinero nominalmente, sino que además manejan medios de producción, medios de servicio, etc. Ese es un A, ese es el estamento alto. Hay unos estamentos medios que manejan los contratos, bien, el Estado da muchos contratos, bien, porque necesita gestionar y para gestionar necesita de las empresas privadas y las pequeñas empresas. También esos estamentos crean sus pequeñas empresas, bien, cooperativas, pequeñas empresitas aquí, pequeñas empresitas acá, y con eso también se hace un realero, como dicen aquí, ¿no? Este, manejando, cierto, pero entonces están condicionadas a una buena relación con uno de arriba, que les garantice su continuidad dentro de una alcaldía, una gobernación, un ministerio, lo que sea, bien, entonces, ahí se va generando otra corrupción. Luego la corrupción de abajo, ¿verdad? es que si yo te pongo a ti con este jefe, dame algo, pasa algo, pasa, o sea, si yo te pongo o tengo la posibilidad de firmarte algún proyectico, alguna cosa, por favor, el 20% va a mí, el 30% va a mí, entonces esa es la corrupción, digamos, más extendida, ¿ok? la más democrática, por decirlo así, bien, y eso luego pasa fuera del Estado, es decir, los que reciben el dinero del Estado, fuera del Estado, que son partes, son chavistas, se visten de roto a los días, pero, este, toman ese dinero y en complicidad con quien se lo dio, también toman una gran parte y hacen de eso sus propios mecanismos de enriquecimiento. Ahí no se forja burguesía como tal, se forja corrupción, y una falta de ética terrible que en donde se va perdiendo, digamos, las bases morales de un proceso. ¡Oye, él lee! Bueno, cuando yo estaba en el gobierno, yo era viceministro de planificación regional, nos tocó vivir un momento muy duro, que fue el momento, tanto de los golpes de Estado como el saboteo petrolero, y en ese momento, bueno, la economía se vino al agua, o sea, aquí, en un momento dado, ya no había chequeras con fondos, o sea, al Estado se le acabaron las chequeras, y la situación era, fue realmente alarmante. en un país, en un país, además, que depende en un 60, 70% de las importaciones de alimentos, menos mal encontramos, haciendo una investigación rápida, profunda, y desesperada, encontramos que aquí se produce, por lo menos a nivel alimentario, a nivel de toda la economía conuquera, del pequeño conuco campesino, se produce mucho más de lo que el Estado creía, y eso alimentó a Caracas durante tres semanas, increíblemente, pero fácil, esa fue la base luego, entonces, fíjate, cómo se forman las cosas, hicimos unos mercados populares extraordinarios, se alimentó mucha gente de allí, crea las bases para una red autogestionaria de distribución que hubiese sido extraordinaria, de hecho, yo hice un documento en ese momento que se llamó la nueva rata económica, la nueva rata productiva, que giraba alrededor de la tesis de las comunidades autogestionarias, y ahí se estaban generando comunidades autogestionarias muy bellas, pero desgraciadamente, bueno, luego, entonces, ah, bueno, fantástico, sí, se pueden hacer estos mercados, se pueden hacer redes de distribución, no sé qué cosa, y aparece Mercado, bueno, y ahí está la consecuencia, bueno, pero a tu pregunta, y ya vemos lo que es Mercado, lo que es Bedeval, etc., ¿bien? Esta cuestión financiera, entonces, en ese momento, se discute en el Banco Central, estamos hablando de los comienzos del año 2003, se discute en el Banco Central el problema de un control de cambio, o sea, no había salida, o sea, había que impedir que no salga ni un solo dólar más de este país, porque ya no había dólar, creo que quedaban de reservas 5 mil millones, algo así de dólar, o sea, era irrisorio lo que quedaba, el país como tal, el Estado, estaba a punto de quiebra total, entonces, bueno, era totalmente natural, necesario, lógico, que hay un control de cambio en ese momento, pero se advirtió también que el control de cambio podía servir, por lo menos, ese esquema de control de cambio, podía servir muy bien un año, quizás, en un ciclo, para poder restablecer una base mínima de reservas internacionales, pero que en algún momento ese mismo control de cambio se iba a convertir de una manera paradójica, se convierte en el mecanismo de fuga y de configuración de inmensas maquinarias de corrupción y de mercado negro, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Eso se dijo, se advirtió, se advirtió matemáticamente, y el ministro, quien era ministro de planificación en ese momento, Felipe Pérez, que por cierto está dando clases de doctorado en España, puso un proyecto, puso una, o sea, lo probó matemáticamente, bueno, pero, de todas maneras, había que decidir el control de cambio, se hizo el control de cambio, avanzó en el tiempo, se fueron restituyendo las bases de reservas mínimas, de reservas de dólares, reservas internacionales, y al tiempo, se corroboró la tesis, y van a aparecer mecanismos y dispositivos cada vez más perversos, de manejo de ese control, que no es más que un inmenso subsidio al capital importador, y a través de la formación de un nuevo capital de importación, de importación gigantesca, subsidiado por el Estado, en un dólar barato, regalándole un dólar barato, a través del dólar que yo te doy, bien, luego tú lo revendes aquí, y se convierte, bueno, en otra burbuja de gigantesca, de gigantesca, espacios de acumulación, ¿ves? Y ahí es donde se forma, con Inves, ahí se forman todos estos bancos que cayeron, el Banco Caribe, el Banco Federal, el Banco del Otro, el Banco del Otro, privados y públicos, perdón, todos privados, perdón, pero unos ligados, digamos, a la macoya, a la macoya burocrática, otros ligados a las oligarquías tradicionales, pero jugando los dos, la misma lógica, ¿ves? Ahí es donde se hacen uno igual, absolutamente igual al otro. ¡Hueles! Tú necesitas, tú vas a importar zapatos, porque aquí no se producen suficientes zapatos, entonces, por supuesto, la República necesita importar zapatos de Panamá y de México y de Brasil y de Estados Unidos y de Europa. Bien, entonces, tú eres una empresa que tiene una tradición y que tiene, o lo que sea, o que tienes muy buenos amigos dentro de Cadive y de todos los mecanismos, ¿bien? Y llegas y pones un proyecto de importación de zapatos y ese proyecto son 300 millones de dólares, ¿bien? Entonces, tú me apruebas mis 300 millones de dólares, yo voy a Europa, yo voy aquí y tal, compro los zapatos que yo decidí ir a comprar, por supuesto, ya previamente, había puesto, me había puesto con los europeos de acuerdo para que me den facturas que no son el precio, ¿bien? Yo en realidad voy a comprar 150 millones, ¿verdad? de zapatos, ¿ok? y esos 150 millones de zapatos los vendo aquí, tranquilo, pero a un precio cada vez más especulativo, fantástico, eso gano en bolívares, pero me quedé también con 150 millones de dólares, ¿ves? y esos 150 millones de dólares los introduzco aquí para configurar un mercado negro, ¿verdad? que me permita tener dólares y bolívares, ¿y a quién se lo estoy dando ese dólar? Se lo estoy dando al pequeño importador que no tiene nada, ningún contacto hay en Cadivi, no tiene ningún amigote, no tiene la gran empresa de importación, pero que también va a ser un negocio de importación de pantalones, porque tiene un contacto en Panamá o tiene un contacto en Colombia y entonces en las maquilas colombianas o en las maquilas mexicanas, ¿vieron? importa pantalones, ah, pero a un dólar que le costó por dólar de mercado negro, por lo tanto el pantalón va a ser carísimo y eso genera una ola inflacionaria terrible, entonces, subsidiando la importación se siguen fumando dólares como nunca, ¿ok? pero además se produce un efecto inflacionario terrible, ¿ok? y se produce un efecto de corrupción, de multiplicación de los espacios de corrupción del Estado en este caso y ahora financiero, monetario, ¿verdad? gigantesco, y eso explica el porqué hoy en día en Venezuela cuando bajó el precio petrolero a raíz de la crisis del 2008, solo Venezuela y Haití son los países que están en decrecimiento económico en América. no hay otro porque ya los estamentos son gigantescos, ¿me entiendes? y ahí sí se confunden oligarquías, burocracia y todo eso es la misma vaina, ¿bien? y se confunden todos ellos, por lo tanto no va a haber tampoco golpe de Estado por eso y eso también a lo mejor Chávez dirá, bueno, a lo mejor eso me impide el golpe de Estado, no sé, yo no sé cuál es la lógica, tengo muchos años que no hablo y con todo el respeto del mundo por el amigo pero tengo muchos años que no hablo con él y creo que mucha gente tiene muchos años sin hablar con él, ¿bien? así que no sé exactamente qué es lo que piensa todo esto pero es evidente pues ya los datos son objetivos o sea, hay tanta moneda tanto se fue tanto se trajo tanto sirvió para una nueva burbuja financiera en fin, ¿ok? con eso ¡Huele! porque ellos ven como un problema de especulación pero es que el problema de especulación lo pusiste tú mi hermano ¿entiendes? o sea, claro, yo puedo culpar tú eres un culpable tú eres una rata tú eres esto y yo te culpo y yo te culpo y yo te culpo pero es que él es eso o sea, yo no puedo decirle al capitalista que es un desgraciado inmoral porque quiere ganar plata y que lo único que le interesa en la vida es ganar plata eso es el capitalismo eso no es un problema moral ¿ok? eso no es un problema de capitalistas morales e inmorales ¿bien? si a un capitalista tú le pones en las manos la posibilidad de en vez de ganar 30% ganar el 500% pues va por el 500% eso no lo hacen más moral ni menos moral eso lo reafirma por lo que es ¿bien? entonces tú lo que pusiste en las manos a esta cuerda de lacra ¿verdad? capitalista y pusiste los tuyos además ¿verdad? porque también te gustó mucho el negocio es a multiplicar por esa vía especulativa monetarista ¿bien? vía subsidio de la importación ¿ok? crear todos estos monstruos financieros que se han ido creando ¿bien? y que explican el porqué estamos en la situación económica que hoy nos encontramos ¿ok? ahora yo no estoy con el argumento de la derecha con el argumento entonces bueno vamos a entonces vamos a darle todos los dólares a los grandes ¿verdad? para que ellos lo manejen no, 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 no mi hermano aquí hay muchos otros mecanismos que se pueden hacer de manera mucho más mucho más expedita el mecanismo es el mismo que inventamos en el año 2002 con lo cual trajimos comida a Caracas ¿verdad? es ir allí donde está el productor ¿verdad? inmediatamente con él establecer el acuerdo de precio justo precio justo para ti precio justo para el consumidor y a partir de allí un pequeño proyecto de desarrollo de aquello que tú produces tú produces o produces papas o produces zanahorias o produces lo que sea o crías gallinas pero también produces ideas y produces arte o sea hay muchas esferas de producción y también produces pantalones y produces zapatos ¿ok? toda esa inmensa franja productiva de la ética productiva de este país eso existe entonces es el acuerdo directo pero el acuerdo directo no puede ser en condiciones tiene que ser solo la base de una comunidad autogestionaria que se vaya generando ¿bien? por supuesto vigilada reglamentada por la sociedad misma donde haya vigilancia de esos recursos ¿bien? hostility ¿bien? ¡Suscríbete y activa la campanita!